jose hasta que te encuentro despierto wey no manches wey que andas haciendo wey yo tengo unos fracos y tú y tu partida del día wey no tienes con que tomártela donde wey ay la carta de la soga jose tienes que tomar de tu medicamento al pie de la letra wey mira todos los heridos él te va a ir a cómo te has sentido wey chido sí más relajado pero te caíste te golpeaste las costillas o qué con toda la pastilla pero si te relaja más el medicamento y te hace dormir más se te ve la cara acá un chavo y guacha jose y la gente toma una foto y la neta que usted se ve más engranado con el medicamento wey se ve más relajado y está cayendo bien ya se puede escribir más antes me escribía wey siempre andaba enojado y de bélico como siempre verdad yo no jose ya se ve más calmado más centrado y luego se la pasa viendo sus películas y ahorita ese aire nuevo que tiene este aire está chido jose quien te lo regaló este es el que ya no sirvió verdad wey jose ya no sirvió este ya ya dejó de funcionar lo bueno es que me dijeron esto wey bueno lo bueno es que después ya viene el frío ya empieza otoño estar más fresca las noches y las mañanas si o no jose ya y habla menos de lo que usted es la neta como que el medicamento lo trae bien relajado jose pues ya me voy ve que es el chup ve que es el chup a ver que te regalamos damos ejemplo damos ejemplo